Vamos a leer el Salmo 42 Versículo 11 Ya lo compartí pero el Señor me habla con esto, amén Salmo 42, versículo 11 ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez Él es la salvación de mi ser y mi Dios Amén hermanos, que hermosa palabra, que hermosos Salmos, ¿no? Muchas veces nos sentimos abatidos, muchas veces nuestra alma se siente quebrantada, amén Y es ahí cuando debemos hacer esta pregunta, ¿por qué te abates, amén? Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, amén El salmista decía, esperan Dios, pues he de alabarle otra vez Es la salvación de mi ser y mi Dios, amén hermanos Que bueno, he de alabarle otra vez, amén Cuando nuestra alma está abatida, nuestra alma está afligida Podemos alabar a Dios, amén Eso el Señor nos fortalece, amén Algo que trae a memoria, cuando los apóstoles Pablo Sicila Estaban en el calabozo Lo habían encadenado, lo habían metido Con la mayor seguridad Todo, ¿por qué? Por libertar a una muchacha que estaba endemoniada Y lo metieron en el calabozo injustamente Por hacer la obra de Dios, amén Y lo azotaron Y lo pusieron en un Los encarcelados lo pusieron en un calabozo Con cepo Un cepo es algo que no se puede mover Algo que lo tomaron de los pies Y encima lo azotaron Y cuando lo azotaron, lo azotaron bien azotado Ya, imagínense que Que sus ropas se pegaban a la lastimadura Amén Y todo, ¿por qué? Por hablar la palabra de Dios Por hacer la voluntad de Dios, amén Y qué pasa En ese calabozo allí en el fondo Todo con humedad Quizás todo con suciedad Ellos alaban a Dios Y dice que alababan a Dios Cantaban himnos Y se escuchaba por todos los demás calabozos Se escuchaba por todas las demás celdas Todos los presos se escuchaban como estos locos Como estos apóstoles, hijos de Dios Cantaban a Dios Alababan a Dios Y cómo puede cantar uno en medio de la dificultad Cómo puede cantar uno Quizás con el dolor de sus espaldas Con el dolor en sus pies Porque tenían un cepo en sus tobillos Cómo podían cantar a Dios Porque ellos entendían que Jesús tenía un propósito Porque ellos esperaban en Dios Porque ellos confiaban en Dios Como dice aquí también el salmista, ¿verdad? Esperan Dios Pues es de alabarle otra vez Él es la salvación de mi ser y mi Dios Ellos sabían quién era su Dios Y quién era su salvación Y ellos allí en el calabozo Cantaban himnos Allí en el calabozo hacían oír a los demás presos La grandeza de Dios Amén Con cada canción Cuando nosotros cantamos una canción ¿Qué estamos haciendo? No es una simple canción Cantar puede cantar cualquiera ¿Sabes lo que hacemos? Cantamos y exaltamos el nombre de Dios Porque cada letra que cantamos Glorifica a Dios Amén Porque si en la iglesia no hay una canción Que glorifica a Dios No se debe cantar Amén Porque Cristo es el centro de nuestra vida Tiene que ser el centro de esta reunión Y tiene que ser el centro de nuestro ser Entonces cuando nosotros cantamos Alabamos a Dios Testificamos de Él Amén De lo que Él hizo por nosotros Y de lo que Él puede hacer A vos que estás escuchando afuera Lo que Dios puede hacer en tu vida Si vos le entregás tu corazón a Él Amén Y los apóstoles allí en el calabozo Cantaban himnos Alababan a Dios Y los presos lo oían Amén Y sucedió que a la medianoche Hubo un gran terremoto Un gran temblor Y tanto que las celdas se abrieron De todos los presos se abrió la celda Ese es el orar de Dios ¿Y qué quiere decir eso? Que en medio de tu calabozo En medio de tu dificultad Si vos cantás a Dios Si vos buscás a Dios El Señor te puede libertar Y puede hacer cosas tremendas Puede hacer cosas que Nadie puede imaginar El Señor puede orar Y puede abrir tu celda Amén De eso se trata Amén hermano Te estoy haciendo una comparación Para que vos veas el orar de Dios También Amén ¿Y qué pasó? El carcelero se asustó Si ustedes quieren leer después En Hechos 16 El carcelero se asustó Hasta el punto que se iba a quitar la vida Allí en la oscuridad Después del temblor Todas las cárceles abiertas Todas las celdas abiertas El carcelero se asustó Se iba a quitar la vida Pero ahí en ese momento Pablo gritó Alto no lo hagas Estamos todos acá No te quites la vida Estamos todos acá Y saben qué pasó Es muy bueno Si lo pueden leer Ya lo conocemos la mayoría El Señor obró en la vida De ese carcelero Ese mismo que lo estaba azotando A los apóstoles Se humilló ante Dios Amén Y aceptó a Jesús Él y toda su casa Aceptó a Jesús Y el Señor hizo una obra El Señor hizo una obra En esa familia En ese carcelero Que antes le azotaba A los apóstoles Luego él Lavó sus heridas Amén hermano Y yo me estaba acordando Y hoy lo leía Porque hoy estaba acordando En el trabajo Esa parte que dice No te quites la vida No lo hagas Esa parte Cuántas veces hermano Cuántas personas Cuántos jóvenes Cuántas personas Que tienen dificultades Cuál es su solución Quizás piensan En quitarse la vida Cuando todo se viene abajo Cuando todo se derrumba Cuando vienen los problemas Quizás con la pérdida De un familiar Quizás con una Con una deuda muy grande Quieren perder su vida Quizás con un Un problema de amor Quizás Amén Quieren quitarse su vida Amén Y sin embargo Jesús puede cambiar Un corazón así Jesús puede orar En cualquiera sea Cualquiera sea la dificultad Jesús puede hacerlo Amén No lo hagas No te quites la vida Y ese carcelero Que azotaba a los apóstoles Pudo conocer a Jesús Ese carcelero Que era su trabajo ¿Verdad? Pudo conocer a Jesús Amén Y el Señor se glorificó En esa noche No solamente Los presos Oían lo que Oían lo que cantaban Los apóstoles Sino también Que este carcelero Pudo conocer a Jesús Amén En esa noche Entonces Yo te hago una pregunta En esta noche hermano ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu celda? ¿Cuál es tu cárcel? Amén ¿Sabes qué? Dios tiene poder Para salvarte Dios tiene poder Para sacarte de ahí No importa En el calabozo Que esté En lo más profundo quizás El Señor te puede sacar Amén hermano El Señor tiene poder Para hacerlo Porque nuestro Dios Es el mismo Que estuvo Que estuvo Con este salmista Es el mismo Que estuvo con los apóstoles Y está hoy con nosotros Amén hermano Es lo que quiero compartir Con vos en esta noche Y entregale tu vida A Dios Amén Busca más de Dios Amén Verdaderamente hay bendición Para los hijos de Dios Amén Aunque parezca que Todo se viene en contra Nosotros debemos estar firmes Amén Quería compartirlo Ya lo voy a encontrar Él es nuestra guía Amén hermanos Él es nuestra guía Dios es nuestra guía Y si vos te dejas guiar por Dios Te van a ir las cosas bien Amén hermanos Es lo que quiero compartir Amén Amén Amén